Desde hace varios meses le venimos reportando el robo de la barrera de contención del camino a Cristo Rey en Guanajuato capital, sin que las autoridades hagan nada al respecto. Y poco a poco, los amantes de lo ajeno continúan avanzando, llevándose cada vez más tramos de la barrera metálica que sirve para evitar accidentes automovilísticos trágicos. Y que si un automovilista pierde el control de su unidad, no se termine desbarrancando. Sin importar nada de esto, las ratas de dos patas continúan retirando más y más metros de estas protecciones colocadas ahí con recursos del gobierno federal, pues recordemos que este camino fue construido por el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Caminos y Transportes. El tramo de camino afectado se ubica entre la comunidad Mineral de Santana y Mineral de la Luz. Los ladrones al parecer utilizan herramientas eléctricas para retirar los tornillos y tuercas con los que se aseguran las piezas de la barrera de contención. Una duda que surge es, ¿para qué roban estas barreras? ¿Hacen falta en la casa de alguien? ¿O son para venderlas? Y si es así, ¿quién las compra? ¿Hay alguna constructora que las ocupe usadas? ¿Se pueden reciclar y darles otros usos? ¿Cuántas personas participan en esta actividad? Nadie sabe nada. Y a la autoridad de Guanajuato Capital parece no importarle. Mientras tanto, los rateros avanzan cada vez más. Y cada vez hay más tramos de camino sin protecciones. Así que si usted circula por la zona, tenga cuidado. Para el tema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.